El viernes o el lunes vamos a hacer el lanzamiento oficial. Estamos terminando de cerrar los artistas locales y regionales para ya salir con toda la programación completa. Y bueno, después estamos realizando otro tipo de tareas porque esta fiesta pretende tener por lo menos dos aristas bien diferenciadas que son la cuestión artística y la fiesta en sí misma con lo que tradicionalmente pasa en toda la fiesta, elección de la embajadora de la fiesta, los números nacionales y regionales. Están confirmados la presencia de Rally Barrio Nuevo el día viernes 27, el 28 va a estar la Bersuit y el 29 Abel Pintos. Luego va a estar Mauro Guiretti que está confirmado, enviado por Cultura de Nación y muy probablemente desde el Senado de la Nación, la biblioteca, nos manden otro artista más. Detrás del gimnasio municipal que tenemos el campo de atletismo va a haber una exposición agroindustrial donde ya hay algunas empresas que han confirmado su presencia. Dentro del gimnasio, en vez de las globas, vamos a poner todo lo que es exposición institucional, de artesanos, de microemprendimientos. Así que creemos que el espacio va a estar mejor organizado. Estamos muy contentos, felices por la venta de entradas, está yendo muy bien, quedan muy pocas entradas para el domingo de Abel Pinto que es la mayor convocatoria y el resto va lentamente pero con buen ritmo.